Estamos otra vez en el mismo lugar Siendo por lo mismo, ¿cuánto vas a parar? O bien tu juicio, te dejas engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tendremos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que remonerte y volvete a enamorar O te voy a cambiar, te voy a mandarte a hacer Un corazón de orfe Para que aguante todo lo que me quieras hacer Váyanos corazón, vamos a perder No lo puedo creer Vámonos a poner carpeta No lo puedo creer